Bueno, estamos con vecinos de calle Miguel Luna en la ciudad de La Falda. Bueno, ustedes nos han convocado para contarnos de esta situación que es clara a la vista de lo que les está pasando con la calle, ¿no? Sí, realmente, esta calle hace muchos años que venimos sosteniendo que realmente nos tienen que hacer el cordón cuneta y nos tienen que... el intendente nos ha prometido que nos va a hacer el adoquinado. Bueno, pero claro, cada día, cada tormenta se torna intransitable. Vos fíjate que la lluvia que fue anoche, está bien, un vecino cometió el error de dejar todo su escombro afuera que está rellenando su sitio, entonces de repente nos trajo todo el escombro del vecino, nos trajo... Pero esta gente del frente, esta señora del frente, se vive inundando. El chico de allá del costado también se vive inundando. Pero todas las personas que vivimos acá, vivimos una situación muy difícil, Daniel, muy difícil. Y es una calle que lamentablemente es la vista de la ciudad, porque es el ingreso sur de la ciudad, del ingreso norte de la ciudad. Entonces realmente nos da mucha impotencia. Hemos presentado la planilla ya a la municipalidad firmada por todos los vecinos. Todos vamos a tratar de hacer un esfuerzo para llegar, ¿no es cierto?, a pagar el cordón cuneta, a colaborar con el adoquinado. Pero bueno, estamos a la espera y realmente hay situaciones que creo que tendrían que ser más contempladas entre otras calles que realmente están mejor que esta. Esta es intransitable. Señora, usted es una de las que se inunda, su vivienda es la de enfrente, ¿no? Sí, sí. Ya es la tercera vez. La tercera vez. Se le mete agua en la casa directamente. Sí, 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 sí. Y ya he ido varias veces a la municipalidad. Y bueno, usted ve cómo está la puerta de mi casa. Un desastre. Bien. ¿Y acá los arreglos se hacen, Cacolta, se ha hecho hace poco un arreglo? Se hacen, se hacen dañar los arreglos, pero ¿qué pasa? Que en la mínima lluvia como anoche ya lo ve. Convengamos que fue una lluvia interesante, pero tampoco intensísima. Claro, ¿me entendés? No fue como la del año pasado. El año pasado, por ejemplo, ni, olvídate, no pasaban ni los camiones recolectores. No andaba nadie hasta que la municipalidad se vinieron y arreglaron. Lo hacen arreglos, pero como ya te digo, ahora, por ejemplo, el vecino de allá de la esquina, está bien, como decía, han puesto ese montón de escombros. Bueno, fuimos a la municipalidad para hacérselo sacar. No sé si vinieron o no. La cuestión es que el agua, como vos ves, o la cámara toma, cruza allá, se viene por donde está la camioneta esa, viene acá, se cruza, se le mete a la vecina. A la vecina, si hace una toma, ahí va a ver que en el portón han puesto una chapa porque se le mete el agua adentro. Y allá abajo. Y ha socado todo ese sector que vemos. Y en Miguel Luna, que es este, y en Kennedy, allá abajo, imposible transitar. Pero si ahora la cámara se llega hasta allá abajo, vas a ver cómo está, un desastre. Esperemos que con esta visita del gobernador, que estamos enterados de que había dejado algo de dinero para el adoquinado o el cordón cuneta de algunas calles de la ciudad, esperemos que seamos beneficiarios nosotros también de eso. Señora, usted también, ¿no? Sí, la misma situación y esto de repetirse año tras año, porque ante las pequeñas lluvias como ahora, dejan la calle esta intransitable. Acá no hay veredas, así que nuestra vía de camino es la calle. Y a veces no podemos transitar ni siquiera por la calle. Justamente ahora tenemos anunciado prácticamente dos o tres días de lluvia, se teme por eso, ¿no? Exactamente, porque este es el comienzo de la época estival de verano, así que imagínense si con esta primera lluvia lo que está ocurriendo, ¿qué pasará después en el verano? Bueno, así que esto es una calle que necesita urgencia, que las autoridades nos atiendan, nos conozcan esta situación, como lo están viendo ustedes, y que nos están perjudicando, no solo transitar, que es un derecho de todos, sino también que se nos están arruinando las casas. Acá, por ejemplo, la vecina, que es la propietaria de la casa de enfrente, noches enteras, pero enteras, paradas en la puerta, con una linterna, como anoche, para que el agua no se le meta adentro. O sea, haciendo la vigilancia. Entendés, toda la noche, y eso debería no existir, no debería suceder. Como anoche. Si, anoche estuviste así, vos. Sí, toda la noche parada ahí. ¿Tienes miedo que se te mete el agua? Sí, ya se me entró tres veces. Gracias a la ayuda de mi vecino, que me hicieron ese trabajo ahí, estamos. No, pero es tremendo.